Esta de acá en particular Era pantalla verde Yo recuerdo un comentario No de esta película Pero El y el que hizo de Kondo Dooku Se sintió triste cuando hizo Los del Hobbit La trilogía del Hobbit Que también todo era pantalla verde Y bueno ahí ya pasaron Ya como 10 años Después del 2005, la última película Y que fue la última participación En Star Wars de Lee Y a ver Si bien es cierto Que a nosotros como espectadores Quizás no nos pueda No nos pueda saltar Mucha Golpe o Nos quita el entretenimiento en las películas Pero para los actores Quizás puede influenciar bastante Imaginarse que Que no sé Pues están en el espacio Imaginarse que No sé Están en un lugar ambientado No saben en dónde están Y quizás sea un poquito Este Desmeritorio para ellos Pero ustedes Como espectadores ¿Qué opinan sobre eso? Como les digo yo No tome ningún Ningún mal Siempre Star Wars Lo No lo Categoré como ciencia ficción Si bien toca algunos temas Pero más me parece Como tema fantástico Así que pues Se puede dar aún más Permisos ¿No? Y Yo encantado Pero con el tema Ya si no vamos a cine Pues quizás hay algunas Quejas Una queja Como así hubieron Algunos fans Que se quejaron Sobre Sobre esto ¿No? Quizás los Como dijo Raúl en su momento Los del original Contra las precuelas Y las precuelas Contra las secuelas Y las secuelas Ahora veremos Si hay una nueva trilogía Este Raúl Perdón Ramón Tú estás con sueño Me has cambiado el nombre Este No me tira Perdón Ramón Que se cambio Raúl Este A mí no me molestó El CGI Yo soy completamente Sincero Este Pero he aprendido A entender A los que sí Porque Porque sí Pues no O sea Cuando tú ves Todo el Tiempo Que le han dedicado En hacer Por ejemplo A A las ¿Cómo se llama esto? A las maquetas Que se hacían En el original Y todo esto Como que Y no menores En esos mismos tiempos Estaban Este El Señor de los Anillos La 1 La 2 La 3 Que se estrenó En el 2002 2003 Y Y eran O sea Los escenarios También eran maquetas Y ambientaciones De Rojan creo ¿No? No Rojan no Todo Rojan Este Este ¿Cómo se llama? Donde está el ¿Dónde está el El castillo grande? ¿Cuál era? Ah Minas Tirith Minas Tirith También O sea Es como que Tú te das cuenta Todo el tiempo Que le hacen Y se ve bien Chévere ¿No? Y es como que Trabazo Aparte En la secuela Por ejemplo Creo que trajeron De vuelta A Yoda Al 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 Títer Le dio Cosa que En el episodio 2 No lo hice Bueno Obviamente En el episodio 2 Si necesitaba CGI Para que Yoda Haga todas Esas piruetas ¿No? Pero Pero O sea He aprendido A entender A los que Les molesta El CGI Pero a mi No me ha molestado O sea Normal No tengo Mucho problema Ahora Los actores Claramente Pues Si Siempre he visto Entrevistas De los actores De Star Wars Y dicen Que me tenía Que imaginar Tal cosa Y era como que Era difícil Para ellos ¿No? Si no tienes Imaginación Ahí sí Complicado ¿No? Porque ¿Cómo te imaginas Que estás con alguien Ahí al costado Hablando con Yoda O peleando En el caso De Christopher Lee ¿No? Sí Sí pues Gracias Ramón Kevin Como dicen ¿No? El cine Es el séptimo Arte Y todo arte Es imaginativo ¿No? Y sí pues O sea Este Los actores Que son actores Tienen que ser De lo más Imaginativo Y creativo Posible Para poner Su empeño En lo que es La película Y esto De justamente El CGI Creo que La película Meritaba Que sea CGI Porque hay escenas En el cual Que quizás Queda un poco Raro Para lo que es Justamente En esa época 2003 2004 Que usen Una especie De De maquetas O quizás De dibujo De este De dibujo No dibujo Sino este Escala Este Figuras a escala De naves Y todo lo demás Queda un poquito Raro Para esos tiempos Y creo Y creo Que la Novedad Era el CGI O ser Todo Renderizado Por computadora Y la película La merita Porque es necesario Hay muchas cosas Que en realidad Por ejemplo La visión De un planeta Este Justamente En la parte Donde están Las naves Por ejemplo Esa escena Que pasaste Justamente Donde estaba Una cadena De asteroides También Es necesario Que esté Justamente El CGI Porque te lo pide La película Te lo pide Y si la película Te lo pide Obviamente Tienes que hacerle Caso Y este Y si O sea Todo trabajo Tiene sus Pro y sus Contra Y con respecto De los actores Si tiene Toda queja Siempre es bien Meritoria En todos lados Ya sea En lo que es En tu casa En tu centro laboral Y en todo lo demás Pero Si bien es cierto Los actores se quejaron Por esa parte Eso no Quita De que Su actuación Sus diálogos Sus reacciones Han sido buenos No quita mucho Claro Que ha sido muy Esforzoso Porque no Tienen una pantalla Verde No No saben Donde está Y es un poquito Que Como no cualquiera Puede hacer eso Solamente un actor En sí Que se Especializa En su profesión Así como Un ingeniero Se especializa En lo que es Sus cosas de ingeniero Un abogado Se especializa En sus cosas De abogacía Un artista O un actor Se especializa En lo que es Actuar Bueno De una u otra Forma Que aunque no haya Una especie De paisaje En el fondo Se especializa En imaginarlo Más o menos Cómo es Pero Ahora Hablando Solamente Ya para Culminar Hablando Eso En sí Para mí En mi opinión Era necesario La verdad Era necesario Y no me afectó Mucho O sea Yo lo vi Normal Yo Si Lo que pasa Es que No sé De repente Ustedes No estarán De acuerdo Con lo que Diga Es que Obviamente En el tema Del espacio Como dije Al principio Sí Bacán Y algo Que me gusta Es que Sentó Estas tres Películas Una estética En Cada película Tiene como Que su estética Tiene como Que sus Formas Por ejemplo En la 3 4 Perdón 4 5 Y 6 Todo parecía Este computador Así Bm Con botonzazos Grandazos Así Botonzazos Y colores Usted Tenía Su estética Tenía Su forma Tenía Sus Colores Aquí También Nos muestran Una estética Diferente Y eso Creo Que Lo Proporcionó Bien El CGI Le dio Un Le dio Un cierto Color A esta Trilogía Y Y Cosa Contraria Que Ya Obviamente A medida Que Va Avanzando El Tiempo Si Se Nota Este Que Los Personajes Por ejemplo Hay dos Personajes Interactuando Y todo Atrás Si Se Nota Que Es Fantasía Es Como Si Hay un Toque De Irreal Y A Y A Tiempo Cosa Que Obviamente A medida Que Va Pasando El Tiempo La Tecnología Va Avanzando En Avatar Por ejemplo El Camino Del Agua Hasta Cierto Punto Te Engaña Te Engaña Bien Con Con Bueno Eso Ya Sabía Que Vieras A Tomar Ese Tema No El Camino Ojo Hablo Del Camino Del Agua No Del Avatar 1 Porque El Avatar 1 Si Ha Pasado Ya De 2007 Es Que Es Que Eso Es Lo Malo Por Eso Ha Pasado No Pero Lo Digo Porque Ha Pasado Muchos Años Obviamente A Medina Que Avanzando La Te Puede Engañar Un Poco Más Y Acá Pues Este Contextualizando Estamos En el 2005 Y A medida Que Va Pasando El Tiempo Obviamente Vas Se Va Notando Eso Eso Creo Que Es Entendible Por El Tema Tecnológico Y Este Y Si A medida Que Va Seguir Pasando Más El Tiempo Este Cuando Se Refugian En En El CGI En El Tema De Usar La Tecnología Visual Este Es Normal Así Que El Tema Estético Me Encanta Pero Es Inevitable Que En Medio Que Pese El Tiempo No 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 Se Note Eso Así Que Por Eso Tiene Como Que Sus Cosas Buenas Y Sus Cosas Sus Cosas Malas Es Que Lo Que Pasa Que Justamente En El Tema Del CGI Eran Todavía Estaban Una Tecnología Muy Pero Muy Antigua Para Lo Que Es Quizás Poner Un Fondo Animado Computadora Y Verlo En La Interacción Humana Real Así Se Nota Raro En Si Pero Estamos Hablando De 2003 2004 Por 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 Ejemplo A Mí Me Me Gusta Bastante Que Porque Por Ejemplo Estas Películas Con Los Videojuegos Es Como Si Fueras La Misma Saga O O O O Me Encanta Porque Estamos En La Misma Atmosfera Obviamente El Tema De Videojuegos Pero Este Depende Que Videojuego Bueno Hay Algunos Que Se Prestan Más Que Otros Pero Parece Que No Nos Salimos De La Película Y Nos Seguimos Submergiendo En En Esa Fantasía De Combinando Los Videojuegos Con Las Películas O Estar En El Mismo Dolor Es Que Star War 2 Te Pide Te Pide A Gritos A Gritos Te Pide Que Sea Renderizado Por Computador Algunas Partes O sea No Es Que Porque En Realidad Se Ha Podido Sacar Muñecos Que Han Podido Sacar Estas Escenas Podido Meter No Se Maniquí Para Que Puedan Luchar No Te Pide A Gritos Que Sea Por Computador Porque No Se Puede Y Si Se Puede Es Muy Caro Por E En Guerras Este En En Guerras Este No Se Aéreas O Navales También No Tienen Que Ser Creadas Por Por Computador En La Vida Se Van Vamos Vamos A Grabar Este Batallas Navales O Batallas Aéreas No O sea Obviamente Si Voy Al Tema Estético No Es que No lo Puedes Evitar El Sistema Estético Porque A ver Enfocándonos En La Época No Enfocándonos En Otras Películas Del 2018 Enfocándonos En Esta Época 2018 No Existe Todavía Este Enfocándonos En Te Queda Así Porque La Tecnología Es La Que Te Está Dando Ese Detalle Esa Tecnología No Está Todavía Tan Desarrollada Ahora Si Escaparonos Un Poquito De La Época En Otras Épocas O En Otras Películas Y Eso Más Adelante El Tema Se G.I. Fue Mejorando Porque Ya Se Desarrolló Más La Tecnología Pero Es Lo Que Queda Y Y Es Algo Novedoso Y Ahora Que Usen Demasiado CGI Es Porque Como Te Dije La Película Te Lo Obliga Igual Ojo Que Era Lo Mejorcito Que Había En Esa Época Teniendo En Cuenta Que George Lucas Y Lucas Finn Fueron Pioneros En Eso Entonces Como Que Era Lo Mejorcito De La Época También Claro Las Guerras En El Espacio En La Cinco En Las No Tanto Porque Se Quedaron Con Los En Las Cuatro Y En Las Cinco Con La Estrela De La Muerte Creo Que También Fue Si Pues Acabo de Recordar Esas Esas Justamente La Época De Los 70 80 Fue 70 80 Más O Menos Esas Películas Este Justamente Ahí También Se Nota Como Una Especie Como Tú Mencionaste No Algo Quizás Irreal Porque Quizás En El Fondo No Se No Concuerda Mucho Con Lo Que Es Este El Personaje Que Está Ahí O La Nave O Inclusive La Maqueta Pero Es la Tecnología La Que Te Brinda Ese Detalle No Lo Puedes Evitar No Lo Puedes Evitar La 4 La 5 Lo Hizo Así Así Estaba La tecnología La 2 Quedó Así Así Estaba Que Hagan Un Remake De La 2 De La 1 De La 3 Esa es Otra Historia No Hay Remakes Pero Si En La 1 Utilizaron A Un Popet Una Marioneta Con Yoda Y En Las Remasterizaciones Que Hicieron En El 2011 Si No Me Equivoco Y Después En 2018 17 Con Disney Cambiaron Muchas Cosas Estéticamente Colorimetría Lo Rediseñaron Algunos Personajes Le Dieron Más Definición Ayuda Lo Cambiaron Totalmente Le Pusieron CGI O sea Ya No Vemos Al Puppet De Yoda Si No Vemos Al Yoda De Que Vemos Ya En La 3 Más Detalle Pero Más Joventil El Puppet Master De Ghost In The Shell Bueno